Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien, mi nombre es Mavi, mucho gusto y bienvenidos a este canal donde encontrarás organización, decoración, belleza y mucho más el día de hoy te traigo unos tips súper buenos para decorar tu árbol de navidad yo voy a empezar por retirar mis cortinas que eran de otoño y voy a poner unas acorde a mi decoración mi decoración este año es rosita, el color que elegí y este día te voy a dar estos tips que yo he estado utilizando que me han funcionado y verán cómo queda su árbol de bonito lo ideal que queremos es que nuestro árbol se mire natural, frondoso, elegante, bonito así que te voy a estar dando el paso a paso para lograrlo y bueno como aquí miras mi árbol me costó 89 dólares, yo ya lo tengo de hace algunos años atrás y lo estaré utilizando nuevamente este año el truco para que tu árbol se mire frondoso, grande y bonito es separar perfectamente cada una de las ramitas en forma como si fuese una estrella y así poder tapar cada uno de los huecos también recuerda que debemos empezar de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba y así vas a lograr que tu árbol se mire denso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! también debemos de tener en cuenta donde vamos a colocar nuestro árbol si es frente a una pared solamente vamos a decorar tres partes de nuestro árbol si es en una esquina simplemente decoremos la mitad ya que así nos vamos a ahorrar pues comprar más decoraciones y si tenemos el árbol de centro entonces si podemos decorar ambas partes todo el árbol aquí también te muestro que hay diferentes tipos de luces yo estoy escogiendo estas que ya llevo muchos años con ellas también están en perfectas condiciones ya que yo guardo muy bien mis decoraciones de navidad y para darnos cuenta que nuestras luces están muy bien ubicadas debemos de colocarlas prendidas y de esta manera vamos a introducirlas hacia adentro y jalarlas hacia afuera como lo miras en la pantalla espero que te esté gustando el contenido si es así regálame un like suscríbete a mi canal y comparte este video sería de mucha ayuda para mí muchas muchas gracias mis amores de esta manera mis amores de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba miren qué fácil es este es el paso a paso y te va a quedar perfectamente ese árbol en tu casita hermosa miren mis amores qué bonito está quedando ya está agarrando forma está siendo más frondoso así que vamos al siguiente paso vamos a estar colocando estas cintas yo coloqué una normal de color rosita y la otra es tipo organza transparente con unos diseños muy bonitos que lo vas a estar consiguiendo en la tienda de Adhom por 5 dólares y bueno vamos a hacer de esta manera tú la puedes poner horizontal o vertical o de esta forma que lo voy a hacer en tipo espiral y la vamos a estar amarrando con una misma ramita de nuestro árbol de esta manera imaginémonos que hay una burbuja adentro o una pelotita y así vamos a ir haciendo una chiquita la siguiente otro poquito más grande y así consecutivamente te va a ir dando la forma exacta a esto que yo estoy haciendo espero que logres hacerlo me encantaría que me sigas en mis redes sociales y que me digas mira Mavi pude o mira Mavi qué tal miras esto no sé chicos por allá podemos estar más en contacto así que no te olvides seguirme por las redes sociales vamos a ir con nuestro siguiente paso que son colocar las esferas estaremos utilizando 3 esferas 4 o 5 depende del ramito que tú quieras hacer y estaremos colocándolas sobre un clip para así ponerlas en nuestro arbolito yo estoy utilizando estas esferas que las vas a poder encontrar en Hobby Lobby con un 50% de descuento chicas también por ejemplo si tenemos niños en el hogar pequeños traten de utilizar esferas de plástico ya que así no corremos el riesgo que estos bebitos se puedan lastimar o causar algún accidente así que te recomiendo esas esferitas son muy buenas de buena calidad y las vas a encontrar en Hobby Lobby también por aquí arriba te voy a dejar un link por si quieres pasar a ver un video que tengo de donde conseguí cada una de estas decoraciones te lo estaré dejando aquí arribita si gustas puedes ahora implementar los muñecos que están muy de moda yo escogí estos genomos solamente compré 5 en realidad ya no encontré más están agotados en la tienda de Walmart cuestan un dólar y un poquito de más centavos me parecen algo muy bonito muy místico recuerden que la historia de los genomos es muy bonita te voy a estar dejando aquí un videito para que mires más o menos de qué trata y esos hermosos duendecitos también que es algo muy místico a mí me parecieron encantadores simplemente compré dos y los voy a estar colocando de esta manera espero que no hagan muchas travesuras en mi hogar y que me cumplan algunos deseos que les pedí también estaremos colocando estas gotitas de tipo nieve en color rosita están en Hobby Lobby con el 50% de descuento cuestan como 2.50 ahora estaremos colocando estas hermosas pascuas para rellenar más nuestro arbolito son en color rosita pero tienen unos destellos dorados me encantaron se me hicieron económicas ya que la calidad es muy buena las vas a encontrar también en la tienda de Hobby Lobby y las vamos a estar colocando de esta manera también estaré colocando estas espigas que me costaron 48 centavos en la tienda de Hobby Lobby en color dorado con rosita muy bonitas miren que opinan les gusta no les gusta también aquí arriba te estaré dejando un link para que pases a ver la entrada de la casa y te des otras ideas de como decorar yeeey hemos llegado a la cúspide de nuestro pinito aquí yo voy a estar colocando esta linda estrella que está en la tienda de Lowe's ahí la podrás encontrar y bueno mis amores espero que te guste recuerda suscribirte al canal y seguirme por mis redes sociales por allá te espero también estuve comprando esta faldita en Burlington ahí encontrarás muchas decoraciones muy bonitas y esta se la estaremos colocando en nuestro arbolito espero que te haya gustado cada paso cada idea que te di cada tip y bueno mis amores nos vemos hasta la próxima te mando besos y bendiciones recuerda que siempre te deseo todo todo lo mejor y bueno que tengas un hermoso día tarde o noche a la hora que me estás mirando Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima bye 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 un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!